Bueno, pues ahora sí que se le ha puesto la Liga ya realmente negra o negreira al Real Madrid. El FC Barcelona le ha ganado a la heroica, al Real Madrid, a la forma del conjunto madrileño en sus mejores momentos y en sus mejores noches. ¿Quién decía que el Barça se había vuelto un equipo barraquero? Para aquellos que tuviesen la duda, el Barça jugó con una enorme cantidad de recursos defensivos y atacantes. Y además, los últimos 10 minutos de partido no fueron el clásico. Para mí, fueron el mágico. Un partido mágico. Si el Real Madrid hubiese logrado que el gol de Marco Asensio hubiese sido legal y hubiese subido al marcador, en mi modesta opinión no hubiese reflejado la realidad del partido una victoria del Real Madrid 1-2. El 1-1 hubiese sido incluso un buen resultado para el FC Barcelona. Un partido menos y mantener la distancia de 9 puntos, ya con los partidos que quedan 12, habría sido bastante insalvable para el Real Madrid. Pero era justo con el partido que se ha marcado el FC Barcelona, desde el principio, con hambre al ataque. Como ese Real Madrid de la temporada pasada, que cuando faltan 8 o 10 minutos y está a un gol de darle la vuelta a la eliminatoria, aparecen los indios atacando con el hacha arriba y con el caballo al galope. Ese era el FC Barcelona al principio y al final del partido. Y eso merecía un premio. El Barça está ahora mismo en disposición, en una temporada, la temporada de las palancas y la temporada de Enriquez Negreira, el equipo está sosteniendo a la institución, porque el Barça ahora mismo está en disposición de poder ganar la Liga, con 12 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Está cerca de meterse en la final de la Copa del Rey, precisamente por falta de partido de vuelta ante el Real Madrid, y tiene la Supercopa de España ganada al Real Madrid. Es una oportunidad enorme, heroica e histórica para el FC Barcelona.